433 millones de dólares, estamos hablando de ocho mil millones de pesos, más o menos, ¿no? Ayúdenme, 433 millones de dólares y el contrato es de 423 mil dólares. O sea, ocho millones, se equivocaron por muy poquito. No, por eso digo, es que hicieron muy bien las cuentas. Lo voy a repetir. O sea, es un descuido, un desaseo. Y lo tengo que poner ahora, lo tengo que decir ahora y le vamos a entregar. Aquí está. Eso es lo que sacaron, 433 millones de dólares, que sí son ocho mil millones de pesos. Y fueron 432 mil dólares, ocho millones. De ocho millones a ocho mil millones. ¿Qué van a hacer? No, 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 no. Aquí te vamos a entregar todo, nada más es un botón de muestra. Ya ustedes van a aclarar, pues. Yo entrego la información. Todo se puede hacer, menos el ridículo.